Iniciamos con la Junta Central Electoral que restringió el tránsito por las vías adyacentes a la sede central, la Junta del Distrito Nacional y el Hotel Dominican Fiesta, donde funcionará el Centro de Difusión de Informaciones. En ese sentido, el tramo norte de la Avenida 27 de Febrero, dirección Oeste-Este, será convertido en doble vía desde la Avenida Luperón hasta la Isabela Guiar. También un tramo de la Avenida Luperón en dirección Norte-Sur. El tránsito será de doble vía desde la Avenida Romlo Betancourt hasta la 27 de Febrero. Mientras que el tránsito vehicular en la periferia del Hotel Dominican Fiesta queda cerrado en la calle Cibao Oeste, la calle Cibao Oeste-Equina Atuey, la calle Cibao Oeste-Equina Marginal, la calle Cibao Oeste-Equina Mamey, la calle Cibao Oeste-Equina Nacaona, la calle Cibao Oeste-Equina Atuey, la calle Cibao Oeste-Equina Nibanagua, la calle Cibao Oeste-Equina Banique, la calle Cibao Oeste-Equina Nacaona. Mientras que en los alrededores de la Junta Electoral del Distrito Nacional, el tránsito estará controlado en la calle Paul Hams-Equina Hipólito Herrera Villini, la calle Hipólito Herrera Villini-Equina República del Líbano, en la calle República del Líbano, esquina Horacio Vicioso, y en la calle Horacio Vicioso, esquina Paul Hams.